...así como la ves, es tal cual. ¿Ustedes creen, perdón, que está jugando o simplemente está ahí adentro de la casa? ¿Tiene alguna estrategia o no? Medio que la vemos como, que es así como... No, a mí entró así como... Entró, como no, está jugando. Para sin Mariano, chicos, ustedes que son compañeros, ¿pierden sentido la estancia de Belén? No, la estancia de Belén particularmente. No, 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 no. Yo a Belén la veo muy cerca de Matías, que eso es lo que hace que hoy esté fuerte en la casa, ¿no? Porque está al lado de alguien que afuera lo quieren mucho. ¿Eso es una estrategia o lo quieren verdad? No, no, lo quieren de verdad. ¿Se quieren de verdad? Porque a Matías a mí me cuesta. Matías no quiere a nadie. Matías no quiere a nadie, sí. Yo lo quiero a Matías diciendo que Matías... ¿Qué dice? Porque ahí lo hoy pone esa cara, digo, Matías no quiere a nadie y el hoy levanta la ceca. No, Genta dice que se quiere, no se quiere. No se quiere nada, decís. No, es una alianza estratégica. Alianza, entre comillas, que hacen, porque bueno, no te queda otra. Pero la misma que hacías vos, boludo. No, yo estuve desde el principio con mi gente y están jugando. Oigan, sí, por eso. Todos pueden hacer estrategia, están jugando. Bueno, tienen afinidad, si querés. Tienen afinidad, sí, tienen afinidad. Sí, también no se entiende cuando Fernando se ofende porque alguien lo quiere nominar y la verdad es que es parte del juego. Y no juega y después juega, o sea, hace lo que le conviene, digamos. Y están al tanto de que Fernando propuso que la placa sea Brian y Matías. No sé por qué no va él con Matías a placa, que tan... Bueno, porque él sabe que quiere mandar dos... Por escuchar los gritos que le pega a la gente cuando él está en la gala, me parece que no quiere estar combinado para nada. La gente lo vio. No, pero quiere mandar dos fuertes. Fernando es un cagón y quiere que vayan todos a placa menos cero. No entendimos lo que opina de Fernando. Es un cobarde, perdón. ¿Cómo dijo? Es un cobarde. Es un cobarde. Y quiere que vayan todos a placa menos cero. Son 10 cuartos, querido decir. No, pero él está chamuyando para armar una placa que él quiere y si lo logra le va a salir bien. No, pero aparte también defendiéndolo a Fernando, entiende que Brian es el más fuerte de la casa. Y que lo puede sacar a Matías, digamos. Pero van a tener que competir con Belén. Bueno, igual Belén evidentemente el problema es justamente que no va a tener 60, no le importa arriesgar a Belén. Claro. A Matías no le importa arriesgar a Belén porque sabe que no va a tener el 60 para irse. No, es imposible. No, no, de hecho le dio a la fulminante para... Para protegerla. Claro, si no lo tuvo Romina el 60, Belén menos. Belén menos. Cuando la fulminaron, perdón, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Se pusieron contentas? ¿Se hicieron lo que la protegieron o no? ¿Sí? ¿Te alegraste? Sí, porque lo revan con Matías y me gusta que estén juntos ellos dos. ¿Cómo amigos? ¿Cómo? Sí. Porque viste que él te va a ver, alguien lo tiene que iniciar, ¿no? Uy, es verdad, que había olvidado de eso. ¿Tampás que ella lo puede iniciar? Sí, claro. ¿Qué había olvidado? El chico tiene que salir iniciado. Alguien lo tiene que hacer poner. A posteriormente tú hoy no lo hizo, de todas formas. ¿Qué cosa? De estar iniciado con Marian. ¿Pudo hacerlo? No lo hizo. Bueno, pero es lo que hizo con Marian. Está perfecto. Bueno, que... Marian no lo hizo. Querrá esperar a ver con quién puede. Yo les digo una cosa. Ustedes vieron que hoy se mataron. Brian y Marian estuvieron todo el día peleados, discutiendo. Como siempre. Qué podrido cometerlo. Está muy celoso Brian. Le está costando mucho el tema de los celos. Pero por un lado dice que a ella lo perjudica en el juego, que está enamorado, pero que él sabe que ahora va a perder por culpa de ella. Bueno, ¿se pueden pelear? Y que separarse. Claro, separarse. Están muy enamorados. Pero están ahí adentro todo el tiempo juntos, conviviendo. La cabeza te maquinera todo el tiempo. Es imposible porque Marian te da y te da y te va a seguir. Y él le da a ella, le da a ella. Es imposible. ¿Vieron ustedes el momento en el que Marian mira a cámara y le dice a la cámara del baño... Que le traigan a alguien. Que le traigan un... No a alguien. A un hombre. A un varón para darle celos. Eso es para la gente que dice que afuera van a seguir de novio. ¿Vos decís que no? Pero no a él. Y pasa que ella dice que me dio a Ana, supuestamente, para que le dé celos. Ahora ella también quiere un chongo para ella. Ella quiere generarle celos todo el tiempo. Y ahora que se fue Marian, ¿se imaginan a Belén con alguien? No sé si iniciándolo a Matías, no sé si la veo, pero a mí ya no hay chance. Bueno, está Nico que quedó solo. De hecho, hubo un simbolotazo de solo con solo. Si Belén le da una manito a Nico que está muy solo, ¿vos lo autorizás? Está la madre. No va a pasar, son amigos. ¿Eh? No va a pasar. Pero una manito le puede dar. Una mano afectiva, ¿eh? No lo va a hacer. Se consolará. Perdón, madre, perdón, una mano afectiva, dije yo. No, bueno, está Fernando. Nunca haría eso. ¿Eh? Nunca haría eso, no sabiendo que fue el novio de Belén. Me extraña que haya estado con Mariano, sí. Bueno, nunca llegaron a todo. Bueno, llegaron a un par de cosas, ¿eh? Porque Belén... No te daré detalle porque eso es la madre. Si no le gustas, no te pasa ni la hora. Cero. Sí. Me extrañé un poco, pero bien. Bueno, me pasa que los días es aburrimiento, hay que hacer algo. Están en cautiverio, prácticamente. El exnovio de Belén era parecido a Mariano. ¿Cómo era el exnovio de Belén? No me lo imagino. No, me extraña todo de Mariano. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Cómo era? No, todo flaquito. No, no, flaquito. Pero menudito, normal. Pero ella vive criticando un montón de cosas todo el tiempo de Mariano. Como se viste, como que a ella le da un poco de vergüenza a la manera que es Mariano. Sí. Mariano me gustó demasiado. Eso también le gusta. ¿Ves que le dijo? Para mí le gusta. Le re gusta, está re canchada. Está todo musculoso, todo inflado. No, no me gustás más. ¿Y ustedes qué piensas? ¿Se viste como un ridículo, Mariano? Es medio ridículo. No, Mariano vive la vida. Vos que sos de la moda. Sí, a mí no me gusta. O sea, no se viste mal, pero exceso de brillo. Entonces, como que no... Claro, porque uno dice, ¿es un estilo o es una excentricidad? ¿No? Es un estilo Ricky Bizarro. No, tiene una onda mayarinesca. Ricky Ford. Ricky Ford, perdón. ¿Y qué les pasa con esto de que lo comparan a Ricky Ford, de estos rumores de que podría llegar a ser homosexual o bisexual? ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Él dijo que era un hetero amigable. ¿Qué les pasa con eso? Dijo así, en el debate, que era un hetero amigable. Cuando se le dice eso, él no se enoja, vieron que como que lo naturaliza. Que va para los dos lados. ¿Qué les pasa? Tiene que ser la contación de atrás, hablando de la familia. Claro, va para los dos bondys, lo dejan bien, la subteada, la subtebrera, algo en línea. Hablando seriamente, si llegara a ser bisexual, Mariano, ¿ustedes les molestaría? A Belén le... Lo digo así como con miedito, vieron. ¿Les molestaría si Mariano se declara bisexual? No sé si me molesta, pero no está bueno. Pero si engaña a tu hermana, ¿preferís que le engañe con un hombre o con una mujer? Con ninguno de los dos. Te va a decir. No, es un hombre no tiene competencia. Es un hipotético caso. Él le da su bonita de rosca y arranca la monja. En un eventual hipotético caso de que la engañe, bueno, si le da lo mismo, digo, no es lo mismo que te engañen con un tipo o con una mina, quiero pensar. No, yo preferiría que me engañen con el sexo opuesto. Ay, sí, pero no tiene competencia con el sexo opuesto. Bueno, estamos entrando en un terreno. Justamente por eso. Estamos entrando en un terreno. Bueno, pero les gusta, Mariano, para Belén. Sí, les gusta, pero tampoco son muy eufóricas, la verdad. O sea, que tampoco es que la pasión. Digamos, les gusta, pero tampoco es que están corriendo a sacar turno del registro. Sí, ya tengo un reclamo para hacerle a la producción. Ay, sí, sí. Podemos cortar la música que no tenemos. Pido a la producción de Endemol, hace un mes y medio hice zapallo en almíbar para mi hija, que le encanta, que hacía años que no lo hacía. Estuve hasta las 2 de la mañana poniendo zapallo en cal, que es un trabajo tremendo, y nunca me dejaron pasarle el zapallo en almíbar. Ruso, devolvé el zapallo en almíbar. Lo único que pido. El zapallo, entregue el zapallo, ¿no? Entregue la lata, el frasco. El frasco, el frasco. Traigo para todos los chicos, voy a traer cantidad, para todos los chicos. ¿Sos es tu especialidad? No, pero me gusta hacer todas esas cosas. Las reservas, cosas ricas, ¿cuál es tu mejor plato? ¿Cuál es tu mejor plato? No, hago de todo. Ay, trae algo, acá estamos pasando un hambre. Hago esas cosas raras, berenjenas, al cabello. Ay, qué rico. Ay, la semana que viene traerlo con unas tostaditas, hacemos unas brusquetas. Bueno, prueba semanal. Nos metemos ahora en la casa en un ratito, porque los chicos van a conocer de qué se trae esta prueba, en la cual tienen que cuidar que una sirena nunca se encienda. Exacto. Vamos a explicarla. Tal cual, van a ser dúos. Van a ser...